Estoy perdido Y no sé qué camino Me trajo hasta aquí Y estoy vencido Y será mi destino Sufrir hasta el fin Siento que en mi pecho El remordimiento de mi padecer Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento De haberme dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy me arrepiento Solo en el mundo Y sin fin No sé si puedo Volverte a besar Y como un niño Pongo a llorar Porque ya te perdí Que hasta en mi delirio Siento que en mi pecho El remordimiento de mi padecer Hoy me arrepiento De haberme dejado Tan sola sin ti Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Solo en el mundo Sin ti No sé si puedo Volverte a besar Y como un niño No me pongo a llorar Porque ya te perdí Porque ya te perdí No me pongo a llorar No me pongo a llorar Me armpoco a llorar Por la cual seas